Este amor que por ti siento es tan solo un juramento Es una pasión que brota de mi piel cuando te toca Es perderse en el invierno y es un frío que es eterno Que me quema poco a poco y me ahogo en tu destructez Enséñame a olvidarte, a no quererte, a despreciarte, a aborrecerte Enséñame a no pensarte, no quiero amarte, amor mío, entiéndelo No puedo olvidarte, amor, no puedo Tu mirada me enloquece y tu amor me desvanece Y me siento tan extraño que me quema y me hace daño Son tus besos tan intensos que penetran hasta adentro Y me siento tan extraño sin ti Enséñame a olvidarte, a no quererte, a despreciarte, a aborrecerte Enséñame a no pensarte, no quiero amarte, amor mío, entiéndelo Y esto es salsa Saborosa Enséñame a olvidarte, por favor, enséñame Yo te lo digo cantando, que se acabe este amor, por el bien de los dos Enséñame a olvidarte, por favor, enséñame Y dame, dame, dame la solución, que ya no puedo más con este dolor Música ¿Y esto qué es? ¡Sóñame, soñame! ¡Agua! Prendelo, mi amor No quiero verte Prendelo No quiero ni pensarte Prendelo, mi amor Enséñame a olvidarte Prendelo No sé cómo dejar de amarte Prendelo, mi amor Cómo puedo restaurar mi corazón Prendelo Después de tanto dolor Prendelo, mi amor Enséñame, enséñame, enséñame Enséñame a olvidarte Música